que la gente vive muy mal, etcétera, etcétera. ¿Cuándo te dicen eso que dices tú? No, chico, yo les digo, mira, vamos a hacer todos un proyecto de vida. Primero, les digo, vamos a vestirnos todos de rojo y ya dejamos las diferencias. Y segundo... ¿Todos de rojo? Claro, para que dejemos las diferencias. No, pero es tan bonito que es el azul, el verde, el amarillo. No, todos nos vestimos de rojo. Lo multicolor. Mira, y segundo, yo siempre les digo a ellos, mira, es muy importante que uno tenga un proyecto, que uno tenga como, cuando tú haces críticas destructivas, y cuando tú haces esos comentarios tan difíciles y duros de la gestión que nosotros estamos representando en el día a día con nuestro presidente Maduro, y tú estás en las calles, tú tienes que darte cuenta si es verdad o no es verdad, si vivimos en una dictadura. ¿Qué dictadura podemos vivir si aquí tenemos un derecho de expresión más libre? ¿Qué en dónde? Lo que pasa que yo creo que la oposición, que les tengo los respetos, y tengo amigos opositores que tenemos una excelente relación, debemos primero de buscarnos un líder, debemos hacer nuestro proyecto de gobierno, debemos ver qué queremos defender. Vamos a rescatar la esperanza que ellos muchos se han comprometido y no han cumplido. Eso es muy triste, que tú vayas a un sector a buscar un voto y después no regreses. ¿Por qué no estamos ahorita? Ya pasaron los momentos electorales. ¿Por qué no nos tropezamos ahorita? Por ejemplo, a mí me tocaba tocarme con varios en el circuito que yo estaba, y ahora no los veo. ¿No ves a Juancho? Ni Juancho, ni los otros que estaban. Ah, pero a Juancho los ves en televisión. Ah, sí, por cierto, tengo que ir porque vamos a tener una entrevista con Juancho. Entonces, yo digo, bueno, ¿y dónde están los políticos? ¿Por qué no nos quedamos haciendo política? ¿Por qué no nos quedamos? Vamos a debatirle. Pues, bueno, si es así, es cierto, Kiko. Vamos a llevarla a la realidad, pues. ¿Por qué no nos quedamos todos en la calle? Ah, porque no es fácil estar en la calle en el día a día. Es un trabajo difícil, Kiko. Pero es que la oposición, ¿qué puede hacer? Quien gobierna el oficialismo y es el que tiene los recursos. Y es el que le corresponde tomar las medidas. No importa, pero tú vas construyendo tu propio proyecto. Todos tenemos que construir nuestro propio proyecto. ¿Cuál es tu proyecto? Mi proyecto es el país que tenemos. Lo amo, lo amo. Considero que los venezolanos somos capaces de mucho. Hemos avanzado. Nos hemos demostrado nosotros mismos que siempre hemos salido adelante nosotros como seres humanos. Y somos trabajadores y somos demasiado, demasiado inteligentes. Yo creo que donde estamos y los que se han ido regresen. Porque donde están, se están haciendo sentir. Y aquí en Venezuela los necesitamos. Hay muchas cosas por hacer todavía. ¿Qué opinas tú de toda esta situación que se ha dado en la selva de Darien? Que la gente pierde la vida tratando de llegar hacia los Estados Unidos y este drama de la inmigración. Bueno, es que es una decisión de cada quien. Tú me preguntas a mí que si yo migraría, no inmigraría. Y si tengo que voy a tener riesgo, tampoco. Eso es algo muy personal. Y yo no creo que en ningún país exista un desespero gigante como para tú decidir perder la vida por irme de mi país. Yo creo que todos los países tienen oportunidades, Kiko. Y que uno tiene que aprender a buscarla. Aquí tenemos una demostración importante de venezolanos que jamás se consideraron capaces de ser emprendedores. Y hoy en día emprenden. Hoy en día van a un banco, piden un crédito y se siente que son comerciantes. Entonces, vamos a darnos nosotros mismos la oportunidad de prepararnos, de formarnos. Vamos a formarnos, vamos a intentarlo. Claro, pero hubo momentos, fíjense, que el país no tiene esta situación de ahorita. Yo no discuto si es una burbuja o si es un expedismo. Yo no discuto eso. Pero hubo momentos que aquí no había cajas, luz, nada. Pasamos hace más sin luz. No había papel toalé. Y se produjo una gran inmigración. Hay gente que habla de cinco. En Colombia ya estableció de dos millones quinientos. O sea, estamos hablando de una gente que se fue no porque quería, sino porque no había opciones. No, yo creo que hubo un gran desespero, un gran temor, un gran miedo. No supimos manejar los momentos difíciles, que fueron muy difíciles. No los manejamos, pues nos asustamos. Y bueno, eso es de ser humano. Pero yo creo que si ya pudimos rescatar mucho, yo creo que deberían de regresar. Este es un país, créeme de verdad, que tú dices que nos va a costar conquistar, a que vengan aquí a invertir. Yo creo que no. Yo creo que terminamos de encaminar, por ejemplo, dar una seguridad jurídica. Esto te va a permitir que un empresario venga e invierta en Venezuela. Aquí, como se reproduce el dinero aquí, no lo haces en ninguna parte del mundo. Conversando con empresarios importantes. Claro, pero la seguridad jurídica, acuérdate que expropiese. No, eso no existe. Eso no existe. Yo creo que nosotros, en nuestro proceso, se ha rectificado bastante. Y el presidente Maduro todos los días asume compromisos y tiene, mira, una esperanza, no solo de la rectificación, sino que funcionarios que no puedan entender el compromiso que tienen con el país, que entregue el cargo. Yo creo que eso es lo primero que tenemos nosotros que nos pasa en la alcaldía, Kiko. Si tú no tienes un compromiso con el trabajo que estás haciendo, a nosotros nos toca atender en salud más de 50 mil personas mensuales. Ah, sí, la persona que está, que es responsable de entregar el medicamento, no lo entrega con el cariño. Se lo agarra. ¿Cómo puedes tú responder? ¿Qué hace cuando se lo agarra? Bueno, tratamos de tener un control, ¿no? Tratamos de tener un control. Por supuesto que nos ha pasado y hemos tomado que tomar medidas serias, que se sienten para que no se siga reproduciendo. Pero no es fácil, no es fácil, porque lamentablemente esa es la viveza. Pero, bueno, ahí con el equipo que vamos, por ejemplo, en el Hospital Pérez de León, tenemos unas normas de que, oye, como vengas, así no te puedo asistir con la emergencia. Te doy lo primero de auxilio y te puedo decir, Kiko, ¿qué nos pasa? ¿Qué? Dicen, no, no te podemos atender, pero ahí estamos presentes. Tenemos una presencia de unas cámaras donde estamos todo el tiempo monitoreando el por qué te rechazaron, el por qué no estás ahí. Y eso nos ha ayudado, Kiko, a controlar el servicio. Y es que es un trabajo de hormiguitas. Ser funcionario público en una administración de una alcaldía es un trabajo de hormiguitas. Yo te puedo decir que nosotros pasamos los fines de semana, los vecinos, ¿sabes? Con un problema serio que tenemos de la fiesta, ¿sabes? Entonces, bueno. ¿Cuál es el problema de la fiesta? Bueno, que la gente pone la música. A todo volumen. La contaminación sonora, sonórica. Entonces, la ponen a todo volumen, las 3, 4 de la mañana, mandas a la policía, vuelves a mandar al vecino, te vuelve a llamar, tú le dices, vecina, sábado, son las 4 de la mañana. No, pero vecina, ¿pero cómo hacemos? Aplicamos multa. Pero tú sabes lo que te dice el vecino, me volverás a poner multa, pero yo vuelvo a hacer mi fiesta. Entonces, hay un problema de conciencia. Pasamos mucho tiempo metidos en las casas. Bueno. O sea, la gente está saliendo a conciertos. Pero, no lo entienden. Pero fíjate, permíteme una, vamos a salir de lo político. Yo en todos los edificios que he vivido, he tenido conflictos con los vecinos. Es más, no soy muy pro vecino. Porque, oye, porque si a ti te gusta tu silencio, tu tranquilidad, yo tengo también derecho a tener música, sonido, vida. De manera que tiene que haber convivencia. O sea, la mayoría de los edificios donde yo he vivido, los ajuntes de economía no prohíben los perros, los niños, las visitas. Es una cosa, guau, que dices, pero Dios mío, ¿qué es esto? Momentico, la vida, todos tenemos razones. Tiene razón el que quiera hacer su fiesta y el que no la quiere. Debe haber una regulación, un acuerdo. Bueno. Pero no me impongas tu silencio. Lo intentamos, lo intentamos. Mira, tú nombraste algo interesante, la conciliación. A mí se me va el día conciliando asociaciones de vecinos, porque no nos entendemos. Y lo que tú dices, bueno, si yo quiero tener el perrito.